La cabeza de Medusa En una hermosa isla llamada Serifos vivían la hermosa Danae y su hijo Perseo. El joven Perseo era además hijo del mismísimo Zeus y por eso quería demostrarles a todos en la isla que era muy valiente. La vida era maravillosa para Danae y el pequeño Perseo, sin embargo alguien iba a empañar esa felicidad. El rey de la isla, Polidectes, se había enamorado de Danae. La joven no quería casarse con él, pero al rey no se le decía que no así no más. No, gracias, no tengo ganas de ser reina, le respondió al rey tímida cuando él le propuso matrimonio. Mientras tanto el joven Perseo fue creciendo, ya tenía 15 años. Quiero ser un héroe, se quejaba, su madre se ría divertida. Él insistía, lo digo en serio, quiero casar leones. En esta isla no hay leones, le respondía Polidectes. Bueno, luchar contra algo. Entonces el rey Polidectes inventó un plan. Si quería casarse con Danae, tenía que deshacerse del joven Perseo. A la semana anunció su compromiso con la joven princesa griega Hipodamia. En realidad no tenía ningún interés en ella. Lo hizo para invitar a todos los nobles de la isla y a los príncipes vecinos a un banquete grandioso en su palacio. Entonces les anunció la próxima boda. Mareados por el vino y hartos de comer, todos los felicitaron. ¿Qué me van a regalar? Preguntaba Polidectes. Porque era común preguntar. Voy a regalarte los caballos más veloces de mis tierras, contestaba uno de sus mejores amigos. A mí me parece que lo mejor es un caballo, decía otro. ¿Qué tal si te regalo los más veloces caballos de Tracia? Otro más. Así contestaban todos, que originales. Todos creían que tenían los mejores caballos. Perseo se quedó pensando. ¿Qué quería hacerle un regalo más importante al rey? Sí, yo quiero traerte algo difícil, confesó delante de la multitud de invitados. Polidectes, preparado para ese momento, se rió junto con sus amigos. Ni que fueras a traerme la cabeza de Medusa. Perseo sabía quién era Medusa. Era una de las gorgonas. Las gorgonas eran tres monstruos hermanas, tan pero tan espantosas que quien las miraba se convertía en piedra. Y Medusa era la más horrible de las tres. Pues iré, prometió Perseo. Su madre preocupadísima le dijo. De ninguna manera. Pero Perseo ya era bastante grande y no quería hacerle caso a su mamá. Voy a traerte la cabeza de la gorgona, prometió, sin tener ni la menor idea de cómo lograrlo. Perseo salió de la sala dispuesta a preparar su aventura. No conocía los inmensos peligros que lo esperaban. Zeus, en el Olimpo, se compadeció de Perseo. ¡Ay, este hijo mío! Las gorgonas lo van a dejar hecho piedra. Zeus llamó urgente a la diosa Atenea y le pidió que cuidase al joven. Atenea odiaba a las gorgonas, sobre todo a Medusa. La diosa miró hacia la tierra y vio al hijo de Danae que juntaba las cosas para el largo viaje. Una jabalina, se desesperó. Piensa matar a la gorgona con una jabalina. Preocupada, Atenea pensó en llevarle armas más apropiadas para la aventura. Pidió ayuda a los dioses del Olimpo. Incluso visitó a su tío Hades, rey del mundo subterráneo. Y luego se apareció ante Perseo en forma de mortal. Sí, como viejita. ¿Así que quieres matar a la gorgona? Sí. Pues voy a darte algunos consejos. Perseo, que supo que hablaba con una diosa, le prestó mucha atención. Lleva este escudo de bronce. Fue tallado por Efesto, el dios herrero. En él verás reflejada a Medusa, y así podrás cortarle la cabeza con tu espada sin mirarla directamente. ¿Entiendes? Eh, sí, facilísimo, respondió Perseo. Medusa es la más fea de las tres. Tiene los dientes salidos, una lengua muy larga que se asoma de su boca, y sus cabellos son serpientes venenosas. Atenea tenía otras ayuditas para el muchacho. Y lleva este casco de Hades, que te hará invisible. Así podrás acercarte sin que te descubran. Buenísimo. Ah, me olvidaba. Lleva también estas sandalias saladas, que te permitirán volar y así escapar de las hermanas de Medusa. A la mañana siguiente, el joven preparó una nave con todo lo necesario para partir en busca de Medusa y sus hermanas. Al poco tiempo, alcanzó la región de los hiperbóreos, donde vivían las gorgonas. Era una noche cerrada. Apenas se acercó a la cueva donde dormían los monstruos, se le erizó la piel. En las cercanías descubrió a cientos de hombres, ejércitos enteros petrificados por las gorgonas. Las aves acostumbradas a semejante paisaje hacían sus nidos sobre ellos. ¿Qué fea costumbre tienen esos monstruos de vivir en cuevas? Se quejó Perseo, espantando murciélagos. Entró en una profunda caverna sin hacer ruido. Tuvo suerte. Las gorgonas espantosas estaban durmiendo. Las vio reflejadas en su escudo, por supuesto. Recordó que si miraba directamente a cualquiera de ellas, se volvería de piedra. Entre ellas reconoció a Medusa, la más fea de las tres. Era verdad, en vez de cabellos, de su cabeza salían serpientes venenosas. Se acercó despacio, escondido tras el escudo, y se colocó junto a Medusa. Alzó la espada. ¡Qué difícil! Todo parecía dado vuelta en el reflejo. No le iba a resultar fácil cortarle la cabeza a ese monstruo. Por suerte, Atenea lo ayudó desde el Olimpo. Dirigió su brazo, y con el primer golpe, la horrible cabeza cayó al suelo. No debo mirar, no debo mirar, se repitió. Y con su mano libre, buscó en el suelo la cabeza espantosa. Perseo guardó la cabeza en la bolsa que llevaba en su espalda, y se acomodó el casco de Hades, que lo volvió invisible. En ese mismo momento, las hermanas se despertaron y vieron el cuerpo de Medusa decapitado. ¡Pobre hermana! Gritaron llenas de odio. Perseo levantó vuelo invisible para alejarse de ellas. Así cualquiera. ¡Matemos a su asesino! Gritaban, buscando con sus ojos terribles. Gracias a sus sandalias mágicas, Perseo rápidamente comenzó a alejarse de ahí. Ya tengo un buen regalo para Polidectes, exclamó contento. Escuché una voz por aquí. Las gorgonas empezaron a perseguirlo. Asustado, Perseo voló y voló durante horas sobre las tierras más lejanas. Cuando volaba sobre Libia, en África, unas gotas de sangre de la cabeza de Medusa cayeron en tierra, y eso dio origen a las terribles serpientes africanas. Los libios, agradecidos, siguió volando por un rato de regreso a la isla de Cérifos, y de pronto descubrió a una mujer hermosísima atada a una roca al borde del mar, en un acantilado. Se trataba de la pobre Andrómeda, hija del rey Cefeo de Etiopía. Cerca de allí, en una nave, el rey y la reina lloraban por su hija. Descendió Perseo y se paró sobre la misma roca. Andrómeda apenas lo vio, se dijo, Este no es ningún monstruo. De hecho, le gustaba mucho Perseo. Se lamentó entonces. Soy la princesa Andrómeda. Me ofrecen en sacrificio a un monstruo para que no ataque más el reino. En ese mismo momento, un temblor creció desde el fondo del mar y un terrible dragón con aletas asomó su cabeza espantosa. ¿Ese es el pez monstruo? le preguntó Perseo. Y sí, le contestó Andrómeda sorprendida. Pero, ¿qué pregunta más tonta? pensó. Perseo vio allí cerca la nave del rey y tuvo una idea. La princesa era hermosísima. ¿Te gustaría salir conmigo? Eh, sí, pero ahora mismo no puedo. Me tiene que devorar el terrible bebé monstruo. Sin mediar palabra, Perseo voló entonces hacia los padres de la joven, que lloraban desconsolados. Aterrizó en cubierta y le preguntó. ¿Quieren que salve a su hermosa hija? Claro que sí, respondieron aterrorizados los reyes. El monstruo se acercaba a la mujer segundo a segundo. ¿Me puedo casar con ella? Es muy linda. Por supuesto, pero mejor sálvala pronto. Perseo era un joven tímido y no se animaba. ¿Y si no le gustó? les preguntó preocupado. Desde la roca se escuchó la voz de Andrómeda desesperada. Me gustas mucho, te amo, gritó, tratando de desatarse ante la cercanía del pez. Perseo voló entonces hacia el monstruo, que ya abría la boca para devorarse a la joven de un bocado. ¡Ay, qué alento tiene este pez monstruo! Se quejó la princesa, dando vuelta la cara para evitar el tufo. Perseo cayó entonces con su espada y le asestó el primer corte a esa criatura horrible. El pez apenas había sentido el corte, pero empezó a buscar con sus fauces al insolente. ¡Toma! Nuevamente Perseo le hundió la espada, esta vez entre los ojos. El monstruo saltó del agua hacia el héroe, que tuvo que volar bien alto para escapar de sus dientes de metro y medio. ¡Toma! Por tercera vez atacó al monstruo con el filo de su arma y ahora sí pudo con él. El pez monstruo lanzó un horrible estruendo por su boca y se hundió para siempre en la profundidad de los mares. ¡Mi héroe! exclamó feliz Andrómeda. Perseo descendió hasta ella y la desató. Las olas rompían suaves sobre la roca en la que estaban ambos. Soplaba una brisa fresca del sur. Todo muy romántico. ¿Quieres casarte conmigo? Propuso él. Por supuesto que sí, respondió a ella. Perseo era tan feliz que se había olvidado de que llevaba en su espalda la cabeza de la gorgona. Al día siguiente se celebró la ceremonia. El casamiento fue un desastre. En mitad de la boda a Andrómeda le apareció un antiguo pretendiente. Esta joven será mi esposa, gritó Fineo. ¿Ahora apareces? Le reprochó ella. Ayer cuando me iba a devorar el pez monstruo no te vimos ni un pelo. Tenía que hacer otra cosa, se excusó Fineo. Pero ahora serás mi mujer. Los que apoyaban a Perseo y los que apoyaban a Fineo empezaron a luchar y a matarse. Atenea desde el Olimpo se preocupó por su joven amigo. Los amigos de Fineo eran mayoría. Sin duda iban a vencer. Le habló entonces desde el Olimpo. Solamente Perseo podía oírla. Usa la cabeza, le aconsejó. Perseo reconoció la voz de la diosa entre todo el ruido de la batalla. Sí, estoy usando la cabeza, pero no se me ocurre nada, respondió él mientras evitaba los golpes de espada de sus enemigos que ya lo rodeaban. La cabeza de Medusa. Ah, entendió Perseo. Y sacó de su bolsa, un poco tarde, la cabeza de Medusa. Amigos míos, miren hacia otro lado, ordenó. Enemigos míos, miren la sorpresa que les traje. Apartando los ojos para no morir, levantó la cabeza hacia Fineo y sus hombres. ¿Qué? Alcanzó a pronunciar Fineo. Pero no pudo terminar la frase. Él y sus soldados enfurecidos se convirtieron en piedra en un segundo y quedaron quietos, bien quietitos y callados. A parte de eso, la boda de Andrómede y Perseo fue como cualquier otra boda. Un poco aburrida, sí. Hubo baile y sobró comida. Al poco tiempo, Perseo regresó a la isla de Cerifos. Cuando llegó, descubrió que su madre estaba encerrada en un templo. El rey Polidectes la persiguía porque había mostrado sus verdaderas intenciones. Casarse sí o sí con Danae. Cuando sus amigos le contaron lo que pasaba, Perseo se indignó. Perseo apareció en la corte entonces, frente al mismísimo Polidectes. Aquí te traigo mi regalo, le dijo Severo. Eh, no es necesario, explicó el rey, mientras con su brazo hacía la filosa espada, dispuesto a luchar con Perseo. Pero el joven ya había tomado la cabeza de la gorgona. Para ti, con cariño, exclamó. Polidectes no tuvo tiempo de dar vuelta la cara. Y sí, se convirtió en piedra. Quedó como una estatua junto al trono. Todavía sigue allí. Es así que por fin todo se resolvió. Danae estaba feliz de ver a su querido hijo. Andrómeda los acompañaba a todas partes. Perseo le entregó la cabeza de la gorgona Atenea como premio por su ayuda. Ah, tuvo que devolverle las sandalias aladas, el casco de la invisibilidad y el escudo. Pero ya no los necesitaba para ser feliz.